Yo creo que, lo he dicho en otras ocasiones, sí, logramos estigmatizar lo suficiente la corrupción, que avergüence la corrupción, que no dé, como era antes, hasta prestigio, que sea algo deleznable, repito, que avergüence, y que podamos, como contraparte, poner por delante la honestidad, la honestidad como la mayor riqueza del pueblo de México. Con eso nos damos ya por bien servidos. Y el complemento que todo eso que antes se robaba, que logremos que ya no se roben, se destine al pueblo, sobre todo a los pobres. Si logramos eso, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el que haya democracia, que nunca más un fraude electoral, la austeridad, que no haya, como decía el maestro Pellicer en su poema Cananea, Cananea, que ya no haya tuberculosis producida por hambre, ni banquetes o fiestas, valores culturales, morales, espirituales. Tenemos que seguir trabajando en eso, en que no se desintegren las familias, en que se les den opciones a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, a la felicidad. Pero si lo resumimos es desterrar la corrupción y darle atención preferente a los pobres. Con eso, con eso tengo, con eso tendríamos.